El poder en Colombia cambió, y mucho, este 2022. El movimiento social hoy gobierna y hace leyes, mientras que la oposición está reducida a su mínima expresión. Este es el dato del día. A la casa de Nariño llegaron un ex senador de oposición y ex guerrillero que fue torturado, chuzado y exiliado, y una mujer afro, lideresa social y ex empleada doméstica. Una activista contra la CPS es ministra de Salud, una ex sindicalista es ministra de Trabajo y un indígena y líder de restitución de tierras está a cargo de la entidad que reparte tierras. Hoy, dos de cada tres congresistas son nuevos. Muchos vienen del activismo y han llevado a que este congreso sea uno pet-friendly, en el que los congresistas influencers narran en redes lo que sucede tras bambalinas mientras se hacen las leyes. Esa renovación ha logrado conquistas como la ratificación del Acuerdo de Escazú, que llevaba rato frenado por los intereses de las empresas. Mientras tanto, la oposición aún no cuaja. No solo la de Rodolfo Hernández, que se esfumó tan rápido como apareció, o la de otros que han buscado proclamarse líderes de la oposición. Que tienen al líder de la oposición de este país. ¡Ay, se meó la cámara! También está reducida la posición del establecimiento, compuesto por empresarios, gremios y grandes medios, que aún se resisten a estar abiertamente en la trinchera opuesta a Petro, para no convertirse en su saco de boxeo. Los efectos de toda esta transformación hasta ahora comienzan a verse. Solo en 2023, cuando el movimiento social que gobierna aterrice sus discursos, se sabrá qué tan lejos está dispuesto a ir para hacer realidad las demandas que por años construyó desde los márgenes. ¡Gracias!